El presidente de Bolivia, Morales, no ha podido sobrevolar el espacio aéreo europeo. Bastantes países de la Unión Europea le han denegado sobrevolar con su propio avión, siendo diplomático, a cielo europeo por miedo a que Snowden, el que dio a conocer de que la mayoría de los países eran investigados, espiados por los Estados Unidos, pudiera estar dentro del avión. No sé en qué mundo estamos viviendo. Una persona como Snowden, que simplemente lo que está haciendo es informar que todos estamos siendo espiados, que todo lo que hacemos en internet, que todas las llamadas están siendo o pueden ser controladas por los Estados Unidos y los servicios de espionaje. A este hombre se le tendría que dar un premio por querer un mundo más libre y más transparente. ¿Y qué hace la Unión Europea? Pues no sólo está en contra de darle asilo político a una persona así, sino que encima evita que ciertos presidentes latinoamericanos sobrevuelen el espacio aéreo por miedo a que vaya una persona que ha querido que haya transparencia en el mundo. La verdad es que me empieza a dar asco ser europeo, y lo digo bien alto, me da asco. ¿Cómo podemos ser tan títeres? ¿Dónde está incluso el patriotismo de la propia Unión Europea? El nacionalismo, yo estoy en contra del nacionalismo, pero ¿dónde está la soberanía de los pueblos? La soberanía de cada uno de los países. O sea, por miedo a lo que pueda decir Papa Estados Unidos, lo que hacemos es poner incluso en peligro a un presidente de Latinoamérica por impedir que esa persona pueda hacer escala en cualquier país o sobrevolar un país por si acaso llevará a un supuesto informador de lo que está pasando en el mundo con el espionaje. La verdad es que, como he dicho, me da asco de que cada vez se ve más claro de que el nuevo orden mundial, ese poder en la sombra, está dominando el mundo. Yo lo que veo es de que toda América Latina, que incluso España, siempre ha dicho que si los hermanos americanos, la comunidad latinoamericana, son como nuestros hermanos, son como una especie de socios y España se comporta así, con un presidente elegido en las urnas, un presidente que hay gente que le gusta y hay gente que no, como cualquier presidente, pero ha sido elegido democráticamente y considero que ningún país puede evitar que un presidente sobrevuele el espacio aéreo por la simple sospecha que lleva a un informador en su avión. La verdad es que al levantarme y ver las noticias ya me he cabreado de buena mañana porque considero que cada vez da más asco estar en esta Unión Europea que simplemente somos títeres de un sistema donde el espionaje, el control y el gran hermano se está instaurando con toda impunidad en nuestra sociedad. Que nos ha hablado Pedro Poc y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!